Amanece, desciende la gente, con o sin autobús, la verdad en el presente, y en el cerro una cruz. Amanece la mentira evidente, el sol es mi luz, la vida me envuelve entre tantas pus. Amanece, desciende la gente, con o sin autobús, la verdad en el presente, y en el cerro una cruz. Amanece la mentira evidente, el sol es mi luz, la vida me envuelve entre tantas pus. Amanece, amanece, oh amanece. Escuchando la radio, la noticia en el diario, recorriendo el barrio, la policía a diario. Pero una flor en el gueto, calma el dolor por completo, sabiduría, respeto, gente sincera en el gueto. Con la sonrisa de un metro. Amanece, amanece. Amanece, amanece. Amanece, desciende la gente, con o sin autobús, la verdad en el presente, y en el cerro una cruz. Amanece la mentira evidente, el sol es mi luz, la vida me envuelve entre tantas pus. Amanece, amanece. Amanece, amanece. 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 Amanece, amanece. Amanece, amanece. Amanece. Amanece, 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 amanece. Gracias.